Mi nombre es Javier Pobe Gómez, nací el 28 de septiembre de 1986. En Madrid. Mis primeros meses de vida fueron bastante complicados. Tenía bronquitis, me mantenían ingresado constantemente. Sin embargo, al ir creciendo, esos problemas desaparecieron. Y pronto, se vio que por muchos factores, mi destino estaría ligado a un balón. Siempre, según mi familia, claro. Fui un niño con muchas inquietudes y con poco miedo ante el peligro. Todavía, siendo medio bebé, mi familia tuvo que vender una casita baja en el barrio de Manoteras para ir a vivir a un lugar que ahora es una gran ciudad. Por aquel entonces era un pueblo donde la vida era muy diferente. Mi nueva casa sería Fuenlabrada. Fui muy feliz creciendo en mi barrio. Tengo ahora 32 años y la verdad que ya siento con nostalgia, casi con dolor, todos aquellos años. Poco a poco fui creciendo. Mi físico y mi mentalidad, pues, me empezaron a marcar un poco mi camino, ser futbolista. Fue mi amado primo, mítico central internacional Oscar Tellez, el que me dijo a las puertas del campo del Rayo Vallecano, me alegro mucho que haya fichado por Atlético de Madrid, pero si quieres ser futbolista, tienes que olvidarte de tres cosas y media. El tabaco, el alcohol y la noche. Yo le pregunté, ¿y cuál es la media? Y me dijo, las mujeres. Tres. Yo creo que no era consciente del poder de aquellas palabras. Jamás probé el alcohol, ni el tabaco, ni la droga, siempre casa temprano. Aquellas palabras, junto al sacrificio de mis padres y de mi hermana durante años, me convirtieron en profesional de primera división con 23 años. En realidad, posiblemente elija siempre caminos peligrosos o aparentemente locos por un motivo, el respaldo vital de una verdadera familia. Siempre fui un niño muy independiente. Seguro que fue la vida misma la que me dio parte de ese carácter, pero sin ninguna duda, el factor humano de mi entorno, mi barrio, las escuelas, mis amigos, moldearon un inconformista que no acepta los imperativos del sistema. Quizás sea normal que un hijo hable bien de sus padres, pero es que en este caso es algo descomunal lo que ellos dieron por mí. Y es que es determinante que un niño tenga libertad emocional, expresiva, creativa, deportiva. Jamás sentí presión por su parte y siempre que su hijo hacía alguna locura, lejos de volverse locos, respetaban todas las decisiones. No sé, es difícil expresar sentimientos tan profundos para, no sé, para explicar lo que son unos verdaderos padres. Ellos lo fueron y lo seguirán siendo por siempre. Sin embargo, la tapada de la familia en mi hermana, es un amor de chica, siempre demostró un interés especial y aunque no fuera nunca la protagonista, fue un pelar básico en esta familia. Posiblemente ella no es consciente, ni mucho menos, de lo realmente importante que fue y es para mí. No creo que sepa verdaderamente tampoco lo imprescindible que es para iniciar nuevos proyectos en esta familia. Bueno, volviendo al mundo del fútbol, fue un camino siempre agridulce, nunca llegué a ser feliz. En el fondo siempre me chirriaba todo lo que envuelve este deporte. No sé, son ambientes cargados de competitividad malentendida, sobre todo avivados por unos sueños de gloria, de fama, de dinero. Fue cuando firmé mi primer, bueno, mi primer y último contrato profesional con el Sporting de Gijón, cuando realmente todo se vino abajo. Curiosamente, cuando alcancé el sueño de toda mi vida, todo explotó. Nunca más volvería a disfrutar de un campo de fútbol. Dejé este deporte mentalmente año y medio antes de mi retirada física. A partir de ahí fue cuando conocí gran parte de este mundo. Viajé y viví en casi todos los continentes. No sé, podría escribir un libro de todo lo que viví, de cómo aquello me transformó para siempre. Tras años de travesía, volví, monté una cafetería ecológica. Me duró un año y medio. Y fue ahí cuando se dio el momento para montar el club que creía y creo que cambiará todo. Bueno, empecé el proyecto con un antiguo compañero de mi época en el Atlético de Madrid. Bueno, duramos poco. Él se quedó con la cantera, ya que lo único que le interesaba era el dinero y de cómo sacar más y más rendimiento a los niños. Y yo me quedé con el primer equipo. En realidad, no sé, solo quería volar hacia el mundo profesional con el primer equipo, usar el club como un motor de cambio. Para poder aplicar todas las ideas que tenía en la cabeza, tenía que conseguir primero algo casi imposible. Subir de primeras a tercera división. Esta es una categoría donde ya tendría relevancia, con muchos ojos puestos. Para ello puse todo lo que tenía. En realidad fue casi una moneda al aire. Y bueno, ya sabéis el final. Tras conseguirlo, me convertí en el presidente más joven de España y el más joven en toda la historia de la Comunidad de Madrid en esta categoría. Doy las gracias a todas las personas que hicieron esto posible. Y la verdad que yo creo que no hace falta nombrarlas porque todas ellas saben lo importante que han sido. Ahora toca mirar hacia adelante, hacia el futuro. Ahí ya no encuentro el monstruo de balompié. Este club no puede ser local. Debe convertirse en algo mundial. Que represente una causa, que defienda la verdad. El fútbol, como bien sabéis, transmite como ningún otro deporte. A través de él podremos hablar al mundo sin temor. Para ello he cambiado el nombre. A partir de ahora nos llamaremos Flat Earth Football Club. Posiblemente me jueguen mi reputación, amigos, dinero, pero en realidad ya todo da igual. Estoy decidido a ofrecer el club por algo que traspase fronteras. Esta guerra no la lidiaré solo. Sé que todos estaréis ahí para conseguir el objetivo final. Que no es otro que llevar a Flat Earth Football Club a primera división. Tres categorías para ver caer al Real Madrid en el Bernabéu por un equipo que representa la verdadera libertad perdida en este mundo. Me despido. Os quiero a todos y os espero a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!